¡Hola a todos! Bienvenidos a Marketing Point. El día de hoy estamos con Luigi Casanova, quien es experto en Customer Experience. Bienvenido, Luigi. Cuéntanos, ¿qué es Customer Experience y por qué es importante dentro del marketing? Bueno, Customer Experience o experiencia del cliente, para esto hay que definir primero experiencias, que es el hecho de haber presenciado o sentido algo en base a una vivencia que has tenido. Entonces, la experiencia del cliente es justamente la suma de experiencias que tiene un cliente con una marca a lo largo de todo el ciclo de vida con un cliente. Es importante para poder identificar cuáles son los puntos a mejorar y tener estrategias en los puntos más críticos de la experiencia del cliente. Muy bien. ¿Y cómo se compone, por ejemplo, el Marketing Experience con la relación con consumidor y shopper en un trabajo integral de marca? Está muy alineado, porque tienes, en el caso del shopper en tienda, que tienes que tener todas las estrategias para que el consumidor tenga una experiencia agradable, memorable, positiva, que lo obligue o que lo induzca a comprar tu producto y a tener una experiencia que quiera volver nuevamente. Ok. Muy bien, Luis. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.